Y hay una expresión muy linda, la alegría dentro del alma, la canta el joven y el niño, y hasta el anciano la canta. Ahora les voy a decir a qué expresión me refiero, y es la palabra aleluya que la canta en los que van al cielo, y es la palabra aleluya que la canta en los que van al cielo. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, díganme lojas, fanática y boba, porque mi copa rebota. Aleluya Todo lo soportaré, y hasta en mi cuerpo doy lujas, pero no soportaré que me quiten de ti, aleluya. Aleluya Pero no soportaré que me quiten de ti, aleluya. Muchos le atreven decir que no tenemos cultura, Aleluya Porque alabamos a Dios, y decimos aleluya, Y aunque no tenga cultura, yo quiero llegar al cielo, Para cantar, aleluya, aleluya, para el cordero. Para cantar, aleluya, aleluya, para el cordero. Y dicen ya que estamos locos, porque decimos aleluya, Y aunque esto sea locura, esa locura yo quiero. Los que perdimos a Cristo, tenemos un gran privilegio, Y es que nuestro manicomio, está allá en el cielo. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mi lo que quieran. Díganme loca, fanática y boba, porque mi copa rebosa. Todo lo soportaré, que hacen mi cuerpo torturas, Pero no soportaré que me quiten de ti, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias por ver el video.